El Espíritu de Dios Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Bendito Bendito Adorado y alabado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Bendito, adorado y alabado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Bendito, adorado y alabado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito, adorado y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Buenas noches queridos amigos Los que nos estamos conectando a través de las redes sociales En nuestra casa Monticelo Los que accedemos al Facebook Y a Youtube Amén 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 Y esa persona que nos está esperando es Jesús Presente en su forma real Jesús de Eucaristía Vamos a sacar unos minuticos para estar con Él ¿Les parece? Poder cerrar nuestros ojos Allí donde estemos Poder disponernos Y abrir nuestro corazón Eso significa ser el que soy ante Dios De las preguntas que más se vuelve repetitivas A través de las consultas que nos hacen Es cuando algunas personas nos preguntan ¿Qué significa abrirle el corazón a Dios? Y abrirle el corazón a Dios hermanos Es quitarnos todas las máscaras Que cada uno de nosotros tengamos Y desnudos como somos ante Dios Ser lo que soy O lo que somos ante Dios y nada más Cuando uno se pone ante su presencia Uno es el que es hermanos Eso es abrir el corazón a Dios Seguramente en este tiempo de aislamiento Cada uno de los que estamos acá Nos hemos puesto diferentes máscaras Para hacer sentir a los demás que estamos bien Para hacer sentir a nuestros familiares que estamos tranquilos Para hacer sentir a los que conviven con nosotros Que no tenemos tantos nervios Las máscaras Las máscaras Tienen la facilidad enorme De uno presentarse ante los demás En una actitud tranquila, segura, fuerte, capaz Pero cuando uno está esta noche ante Dios hermanos Cuando uno desnuda su corazón y su alma Por eso le digo Le abrimos el corazón a Dios Es ahí donde podemos contarle Realmente que pasa en nuestra mente En nuestro corazón y en nuestro ser ¿Cuáles son los pensamientos más profundos? Que usted y yo tenemos hermanos Aquellos que no pronuncian nuestros labios Pero también no expresan nuestra cara Son aquellos que nos tragamos literalmente Y seguramente esos pensamientos que tenemos Son pensamientos relacionados Con lo que va a pasar de aquí en adelante en nuestra vida Seguramente hemos reflexionado Sobre lo que significa estar en aislamiento El por qué estamos acá O el para qué estamos así Pero los pensamientos más repetitivos y recurrentes Que usted y yo tenemos en nuestra cabeza Seguramente nadie sabe Se significan con el miedo De lo que puede pasar Cuando empecemos a tener La posibilidad de salir Lentamente Con todo lo que eso puede significar En la vida cotidiana suya El miedo a la enfermedad A esta gran pandemia A este COVID-19 El miedo a nuestros familiares Que no se vayan a contagiar Y hay un miedo profundo En el corazón hermanos Que seguramente usted y yo no verbalizamos Porque hace parte de aquello Que nuestro corazón se angustia mucho Que tiene que ver con la economía Vemos cifras Miramos nuestros gastos Miramos los ahorros Si todavía tenemos Y seguramente usted y yo Nos hemos quedado mirando Hacia el horizonte Y preguntarnos ¿Qué nos va a pasar? Cuando uno Deja entrar a Dios A su corazón Es ahí donde uno puede Contarle Las cuitas a Dios Donde uno puede Contarle Lo que nos pasa El miedo que tenemos El susto Frente a esto Que nos tocó vivir Que tenga la seguridad Ninguno de los que Hoy estamos Ante la presencia de Dios Estábamos preparados Para hacerlo Nos ha cambiado la vida Claro que nos está cambiando Claro Que todavía no nos habituamos A este estilo de vida Que tenemos Todavía nos sentimos Un poco inconformes Y por más Que nuestra mente Trate de aceptar Que nos está tocando Vivir así Aislados A usted y a mí Nos cuesta mucho Entender El por qué Y mucho menos El para qué Cuando uno se pone Ante Dios hermanos Uno si se pone El que es Ante Él Ante los demás Somos buenos Para dar consejos Para ser optimistas Para orar Y decir Tranquilísemonos Dios se va a encargar De todo esto Y aunque eso es verdad Y crea lo que es verdad A veces esas frases Tan bonitas Se van estrellando Lentamente Con las dudas Y el miedo En el corazón Y los suspiros Profundos Salen a través De usted Y de mí Preguntándonos A nosotros mismos ¿Será que esto Es así? Quiero contarles Algo Para que nos demos Cuenta Que es precisamente Cuando uno es El que es Ante Dios Es ahí Donde nuestro corazón Se llena de paz Cuenta El evangelio Que un día Cualquiera El Señor le dice A los discípulos Que se vayan Que vayan ellos En la barca Que Él se va a quedar Orando Y que más tardecito Se encuentran Efectivamente Los discípulos Se van en la barca Y en la mitad De la barca Perdón En la mitad Del lago Del mar Donde estaban Se presenta Un huracán Impresionante Ellos eran Pescadores Estaban acostumbrados A lidiar Con vientos Contrarios Con el mar Encrespado Pero esa noche De una manera Muy particular El mar estaba Más encrespado De lo Acostumbrado Pero sobre todo Los vientos Eran muy fuertes Que dice la palabra Que tenían La tentación De acabar la barca Donde estaban Los discípulos Todos ellos Empiezan A lidiar Son expertos En eso Son capaces Porque son pescadores No es simplemente Una tormenta Que pasa Es una tormenta Perfecta De esas tormentas Que ellos No esperaban Que pasara Pero que Significa Que por más Que lidiaran No eran capaz De controlar El barco En el escenario Que les acabo De narrar Hermanos Dice la palabra De Dios Que el Señor Aparece Caminando Sobre las aguas Los discípulos Lidiando Con la barca Se percatan Que hay alguien Caminando Sobre las Sobre las aguas Es más Pensaban Que era un fantasma Pero reconocieron Al Señor Caminando Sobre las aguas Pedro Le dice Señor Si eres tú Mire la belleza De Pedro Mándame A ir a ti El Señor Le dice Bien pueda Pedro Bájese Pedro Se baja Y empieza A caminar Sobre el agua Pero empieza A sentir Como el viento Contrario Empieza A golpear Ya a Pedro Y dice La palabra Que sintió Miedo Sintió Miedo Y cuando Se estaba Hundiendo Pedro Le grita Señor Señor Sálvame Dice La palabra Que el Señor Lo coge De la mano Y lo levanta Claro Le dice Dos palabras Que creo Que son Las palabras De amor Que el Señor Nos repite Cada vez Que nos sentamos A hablar Con Él A través De lo que Hacemos En nuestra Oración Pedro Hombre De poca Fe Es verdad Pero le puedo Preguntar Algo Si nosotros Pudiéramos Entrevistar A Pedro En esta Noche Y pudiéramos Decirle Pedro Que sientes Que sentiste En ese Momento Yo creo Que Pedro Sin dudarlo Nos contestaría Que lo volvería A hacer Las veces Que sea Necesario Y volvería A dudar En su Corazón Escúcheme Las veces Que sea Necesario Tan solo Para sentir El brazo Del Señor Que lo Que lo coge Ese brazo De Él Bendito Que lo abraza Y le Dice Ánimo Mi hermano Yo estoy Contigo Yo estoy Contigo Porque el Señor Está aquí Hermanos No nos Sintamos Tan fuerte Saben No hay Necesidad Repito Si pudiéramos Entrevistar A Pedro En esta Noche De este Lunes Le diríamos Pedro Volverías A caminar Sobre las Aguas Caminar Sobre las Aguas Es algo Es un Dato Más No es El descreste De caminar Sobre las Aguas Yo creo Que Pedro Diría Con toda La emoción Del caso Sentir Que Él Me abraza Sentir Que cuando Tenía miedo Y dudas Él me Abrazaba Me cogía Con su Brazo Y sentir Que me Levantaba Cuando mis Fuerzas No eran Capaz Cuando el Viento Del miedo Y el Viento De las Zozobras Llegaba Lo volvería A hacer Tantas Veces Como sea Necesario Sabiendo Que al Final me Encontraría Con ese Brazo Que me Abraza Con el Señor Que me Levanta Este es Dios Y Él Está acá En esta Noche Hermanos Que seguramente Hemos navegado Sobre aguas Turbulentas En nuestra Casa La economía Golpea Con mucho Miedo La convivencia Golpea Las ansiedades Pero Él Está aquí Con su Brazo Servido Para que Usted y yo Nos dejemos Levantar Por Él Y decirnos No tengas Miedo Yo estoy Contigo Y el Señor Está aquí El mismo El mismo El mismo Señor Diferente Época En este Caso Desde Monticello Un pedacito De cielo Desde Medellín Pero también Desde su Casa Que también Se convirtió Ya en un Pedacito De cielo Porque Allá Está orando Más De lo Que se Puede Imaginar Le cuento Un dato Que tal Vez No fue Consciente Fue La primera Semana Santa Que usted Vivió En su propia Casa Se Puede Imaginar Se Cerraron Las Iglesias Pero Se Abrió Los Hogares Millones De Hogares En Todo El Mundo Millones De Hogares Aquí En Medellín Desde Los Que Nos Están Viendo A Través De las Redes Sociales Millones De Hogares Vivieron Vivieron La Semana Santa En Su Hogar Su Casa También Es Un Pedacito De Cielo Porque Aunque No Estes Presente Conmigo Esta Noche Acá En El Oratorio De Nosotros De Monticelo El Señor Está Presente En Su Hogar Y Él Nos Está Hablando En Esta Noche A Través De Las Redes Sociales Y Nos Está Diciendo Como Le decía Pedro Pedro Mi Hermano No Tengas Miedo Yo Estoy Contigo Señor Sálvame Que Me Ahogo Señor Sálvame Que Llegan Las Facturas Señor Sálvame Que No Sé Que Comprar Señor Sálvame Que Me Siento Solo Señor Sálvame Que La Convivencia Es Muy Difícil Señor Sálvame Porque En Esta Realidad Lastimosamente Me He Dado Cuenta Que No Tengo Hogar Señor Sálvame Porque Los Muchachos Por Los Hijos Y Los Tiene Señor Sálvame Porque Esperé A San José Es San José Para Construir Un Hogar Y Todavía No Ha Llegado O Esta Presencia De La Virgen En La Figura De Una Mujer Para Construir Una Familia No Ha Llegado Y No Sé Si Va Llegar La Actitud De Pedro Que Se Hunde En Las Aguas De Sus Propios Razonamientos De Sus Propios Miedos De Sus Propios Sustos Y De Sus Propias Inseguridades Son Las Mismas Aguas Que Usted Y Yo En Esta Noche Nos Estamos Hundiendo Simplemente Lo Miramos A Él En El Sagrario En El Santísimo Le Podemos Decir Sálvame Señor Sálvame Que Perezco Sálvame Señor Sálvame Que Me Estoy Hundiendo Lentamente En Todo Lo Que Reflexiono En Todo Lo Que Siento En Todo Lo Que Pienso Y Tal Señor Es La Situación Que Seguramente Como Ninguna Otra Noche En Mi Vida Te Necesito Mucho Más Te Necesito Realmente Esta Noche En Mi Existencia Cuando Yo Este Este Angustiado Y Vacío Espíritu Ven Sobre Mí Hazme Nacer Te Suplico Necesito Estar Jun Junto Junto a ti Cuando Yo Este Angustiado Y Vacío Espíritu Ven Sobre Mí Haciendo Hazme Nacer Te Suplico Necesito Estar Junto A ti Protegido Bajo Tus Alas Mi Amor Señor Yo Te Daré Y con Gozo Elevaré Un Nuevo Canto Y Tú Transformarás Mi Ser Mi Alma Tiene Sed Mi Ser Te Anhela En Desierto En Sequedad Allí Estarás Y Podré Ver Tu Poder Veré Tu Gloria Y En Tu Nombre Yo Mis Manos Alzaré Protegido Bajo Tus Alas Mi Amor Señor Yo Te Daré Y Con Gozo Elevaré Un Nuevo Canto Y Tú Transformarás Mi Ser Protegido Protegido Bajo Tus Alas Mi Amor Señor Yo Te Daré Y Con Gozo Elevaré Un Nuevo Canto Y Tú Transformarás Mi Ser Y Tú Transformarás Mi Ser Les parece si cambiamos de apóstol, de discípulo, cambiemos de escenario, pero no cambiemos de crisis hermanos En el nombre de Dios le acabo de contar de Pedro cuando el Señor le dice camine sobre el agua él se sintió envalentonado y empezó a hacerlo pero el viento que estaba allí era muy fuerte y sintió mucho miedo y se estaba ahogando y le grita Señor sálvame y el Señor dice bueno Pero cambiemos de acuatá Pero cambiemos de apóstol, soltemos a Pedro y pongamos el de ayer Tomás, a mí me encanta este, igual si pudiéramos entrevistarlo en esta noche y preguntarle que le pasó Mire lo que pasó hermanos, mírelo Seguramente esto que vengo a contarles a ustedes Seguramente algunos o varios o muchos, no sé La crisis de estar aislados y la preocupación De todo lo que ha significado esta pandemia Nos ha llevado allí, escúcheme le cuento Se aparece el Señor, estaban todos reunidos Le dice la paz, come con ellos, comparte con ellos Pero dice la palabra algo puntual y es que Uno de ellos que se llamaba Tomás no estaba allí Tomás llega, Tomás llega y los discípulos Pedro, los otros y las mujeres le dicen Tomás Hemos visto al Señor, compartimos con Él, comimos Con Él le cuentan, Tomás se queda mirando Con un signo de interrogación sobre lo que le Están diciendo y no les cree y vuelven y le Dice, le dice Tomás, le dice Pedro ven Tomás Te quiero contar, no pongas esa cara de verdad Estuvo con nosotros, nos dijo la paz, comió con Nosotros, nos dio la bendición, el Señor ha Resucitado Tomás dice mira Pedro, mira, mira, mira No sé lo que me estás diciendo pero creo en mi Corazón que lo que tú me estás diciendo no es Cierto, se reúnen los discípulos le dicen Tomás Créele, tratan de convencerlo hermanos pero mire Lo que dice Tomás, Tomás en un algo atípico Dice lo siguiente mire para yo creer escúcheme Para yo creer mire las condiciones que pone Tengo que ver la herida del costado una, tengo que Ver las heridas de las dos manos dos, además tengo Que meter mi mano en el costado tres y mis dedos En la llaga cuatro y si no hago eso no voy a creer En él escúcheme a ver Uno puede tener crisis de crisis hermanos Crisis de crisis pero la de Tomás a mi humilde Criterio es la ultra mega archicrisis del apóstol La crisis más grande de un apóstol Porque no solamente dice no creo que puede ser Posible sino mire las condiciones hermanos Póngase que usted y yo digamos mire yo no creo Estoy dudando de Dios creo que la cosa no va a Funcionar yo le estoy diciendo dime qué tiene que Hacer y usted me diga bueno con sólo sentirlo y Basta porque así pasa con los seres humanos pero Tomás pone cuatro condiciones hermanos cuatro, cuatro Condiciones verle la herida del costado ver la llaga De las manos meter la mano en el costado ver cómo se le Ocurre con sólo ver es suficiente pero además de eso Meter el dedo en las llagas o sea es una condición Sí o sí para que él empiece a creer yo creo que los Discípulos se quedaron mirando y dice perdimos a Tomás Porque es que las condiciones que puso fue muy altas Dice la palabra de ayer que el Señor se presenta ocho Días después y estaba Tomás pero lo más hermoso y Significativo de la palabra es que el Señor le dice a Tomás ven Tomás mira mis llagas le muestra la llaga del Costado la llaga de las manos necesitas creer Entonces mete tu mano en el costado mete tus dedos en Mis llagas imagínese la pedagogía de Dios Se le había podido presentar el Señor y darle un guarapazo Decirle a ver qué le pasó mi hijo no le no 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 creyó Que los demás le contaran y puso una condición sí o sí para Que pudiera creer podría haberle hecho un regaño y ya se Acabó el problema pero el Señor que conoce nuestra Debilidad que conoce las crisis y la madre de todas las Crisis el Señor se presenta como se le presentó a Tomás y Nos presenta a nosotros en esta noche y nos pregunta qué Tengo que hacer para que tú para que yo el padre Alejo Podamos creer en él Saben si pudiéramos volver a entrevistar perdón si pudiéramos Entrevistar a Tomás como entrevistamos a Pedro y le Preguntáramos Tomás que sentías en ese momento yo creo que Tomás Dice yo volvería a meter la mano en el costado y los dedos en la Llaga sabiendo que él está conmigo sabiendo que hay momentos que uno Siente que Dios lo ha abandonado Y lo volvería a hacer las veces que sea porque el maestro permite para que Resolvamos la crisis única y exclusivamente con su presencia Igual pasa esta noche desde Monticelo el Señor ha resucitado Celebramos la vigilia pascual ocho nueve diez días atrás domingo de Resurrección y le dice a usted que me está mirando en esta noche Nos dice al padre Jorge Iván y a mí que estamos hoy ante el Santísimo Que necesita mi amor a ver cuénteme necesita ver mis llagas Necesita ver el costado necesita meter la mano en el costado para que crea en mí Porque le digo una cosa hermanos de eso salimos juntos pero creyendo en Dios De resto es imposible De esto salimos juntos pero creyendo en él Porque eso es lo que nos falta en la vida Y él está aquí Y él no nos regaña y nos dice hay hombres de poca fe porque sabe nuestra debilidad El primero nos muestra su mano y le dice mira cree que yo estoy contigo Cree que yo estoy allá en tu casa cree que conozco tu crisis Necesitas mis manos míralas necesita mi costado míralo Necesitas meter tu mano en el costado para que creas hazlo Pero cree que conmigo de esto vamos a salir bendito sea Dios Dos apóstoles diferentes dos escenarios totalmente distintos Algo en común la crisis el miedo la inseguridad la soledad Un factor común el Señor levanta a Pedro y con su brazo lo coge El Señor le dice a Tomás mete tu dedo en mi llaga y tu mano en el costado Este es Dios Se lo digo esta noche de esto vamos a salir seguro que vamos a salir bendito Dios que sí Pero salimos juntos Y también salimos con él Porque para Dios nada es imposible hermanos Su presencia está esta noche Desde Monticelo ya para el mundo porque hay gente de varias partes del mundo que nos están viendo Donde el Señor se presenta en su casa en su apartamento Y le dice que necesito que hacer para que tú creas Creas en mí Nos ayudas con una canción Padre Jorge Para todos los que este mensaje mueve el corazón Para los que hemos pensado en estos días que él nos ha abandonado No dejó ahogar a Pedro por Dios Santo Lo hubiera podido coger de las del último pelito si tenía decir a ver mi hijo que pasa Hubiera podido dejarle a tomar la crisis y listo papito buscamos otro y se acabó el problema Vaya, 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 vaya Llamemos a otro discípulo y se acabó el problema no el Señor No abandona a nadie hermanos Y usted si yo en esta noche Le decimos Señor Queremos sentirte Porque nos sentimos solos Con miedo Ansiosos Y porque te necesitamos Señor Necesitamos de ti Tu Señor Sabes bien Lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me aturde Lo que no puedo cambiar Esas cosas que no dejan caminar Tu Señor Me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas Que no puedo olvidar Los momentos que en mi vida quedarán Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón En un grito que me pide tu amor Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto En un grito que me pide tu amor En un grito que me pide tu amor En un grito que me pide tu amor Y esta noche Voy a pedirle a la Santísima Virgen María Con todo el respeto De que ella sea nuestra mamá La gran intercesora El corazón del hijo Es el corazón de la madre El corazón del Señor Es el corazón de la Virgen Eso es claro Y le pido a ella Con toda humildad De mi corazón Que si ella puede abrazar Con esa Con ese abrazo de madre A todos los que nos están viendo En esta noche Y están sufriendo de crisis Y de ansiedad Y se lo pido a la mamá A la Santísima Virgen Que ella Que nuestra mamá Que conoce a sus hijos Que abrace a todos Los que tienen crisis de ansiedad Si usted conoce a alguien O usted me está escuchando Me está viendo Dígale Virgencita abrázame A mí A uno de mis hijos A mi papá A una amiga A un amigo A un tío Que sé que ha sido Diagnosticado de crisis De ansiedad Y le pido a ella En el nombre del amor Mamá Regálanos Paz Abraza mamá A todos los que han tenido Crisis depresiva En estos días Que se han sentido Mal emocionalmente Que sabemos Que están pasándola mal Te lo pido mamá En nombre del amor Con humildad Los puedes abrazar mamá Abraza a todos A todos los que Han sido diagnosticados De depresión O esta misma situación Nos ha llevado a tener Episodios depresivos Oramos Por todos los que tienen Trastorno de sueño No han dormido bien Si le pido a la mamá Con humildad Que los abrace Mamá Los puedes abrazar Por favor Y acompáñame En la oración Dígale virgencita Abrace a mi hijo Que no ha dormido bien A mi mamá A mi papá A mis hermanos A mis hermanas A los amigos Lloramos por las familias Por los que sabemos Que están pasándola mal Se lo ponemos A los pies de ella Oramos Por nuestras necesidades Y las ponemos A los pies De la Santísima Virgen La economía Que a veces Está tan difícil La convivencia Porque lo voy a hablar Suavecito Esto nos ha llevado A entender Lo que significa Amar de verdad Y hay muchos Que no aman A su pareja Y a sus hijos Si le pedimos A ella Que nos enseñe Amar A la manera De Dios Por la salud Mamá Nos puedes proteger Con tu manto De esta pandemia Por favor Nosotros hacemos Nosotros hacemos Lo que es la limpieza Nosotros hacemos Lo que es Quedarnos en casa Nosotros hacemos Lo que es Desinfectar todo Pero te pido Que tu manto Nos proteja Y no permitas Que nos enfermemos No estamos solos El Señor Está con nosotros El Señor Está con nosotros Vamos a prepararnos Para la bendición Si usted puede Arrodillarse O si no quédese Sentado Cierre sus ojos Voy a dar la bendición En nombre de Dios Jesús Tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús Tú eres La persona Más importante En este lugar Rey de Dios Rey de Dios Señor de señores Señor de señores Aquel Que mi vida Cambió Rey de reyes Señor de señores Jesús Aquel Que mi vida Cambió Jesús Tú eres La persona Más importante En este lugar En este lugar Tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús Tú eres La persona Más importante En este lugar Amén Aquel Que mi vida Cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida Cambió Amén Amén Todos los días De lunes a viernes Escúcheme con amor De nueve y media de la mañana A once y media de la mañana Hemos habilitado Hemos habilitado una línea telefónica De acá de Monticello En Medellín Y si usted quiere hablar con alguien Y quiere conversar con alguien O simplemente quiere que algún sacerdote Ore por usted O contarle algo que está pasando Simplemente Contar sus cuitas Está el padre Miguel Ángel El padre Jorge Iván Estoy yo el padre Alejandro De lunes a viernes De Nueve y media A once y media De la mañana Padre ¿Cuál es el teléfono? 3 11 44 44 Si es en Medellín Directo Si es fuera De Medellín El 4 Es la extensión ¿Cómo es padre? Ahorita que terminemos el video Usted lo puede devolver un poquito Ahí aparecerá 3 11 44 Los que estamos acá en Medellín Coja su teléfono O nos llama desde su celular Siempre estará un padre Jorge Iván El padre Miguel Ángel O yo Y O si es fuera de Medellín El indicativo es el 4 Y Seguramente habrá alguien que lo escuche Monticello te escucha Y creo que eso es importante Porque usted puede decir Padre mire Yo quiero que me diga un agua Padre Yo necesito que me bendiga una imagen O padre Yo necesito contarle algo O padre Yo necesito hablar con alguien O simplemente que me dé la bendición Créalo Ahí estaremos Para acompañarte Y para escucharte 3 11 44 44 Aquí en Medellín O con el indicativo 4 antes Y habrá algún sacerdote disponible para ti Una buena noche Dios los bendiga Padre Jorge Iván Gracias Bendiciones Gracias 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 Amén 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 Amén